En este café del centro de Punta Arenas trabajan tres ciudadanas colombianas. No se conocían entre sí, pero ya llevan varios meses en este lugar. Reconocen que cambiar su cálida patria por el sur del mundo no fue fácil. Lo complicado es la familia que deja uno, pero gracias a Dios ya tengo a mi hijo acá. Extrañando mucho a mi mamá y a mi abuela, pero gracias a Dios, bien. Una oportunidad laboral, siempre se me han abierto las puertas. Igual, todo lo sorprende a uno porque son cosas nuevas, costumbres nuevas, palabras nuevas. Todo es muy nuevo para uno, el clima también. Y pues le pueden contar a uno sí, pero uno tiene que vivir las cosas para uno poder, pues no sé, como sentirlas, qué sé yo. Son parte de la fuerza laboral de los inmigrantes en nuestro país. Muchos de ellos, eso sí, aún no tienen trabajo y en ocasiones tampoco están dadas las condiciones para vivir. De todo eso está preocupado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hoy sostuvo su primera reunión con el municipio. Bueno, lo importante es primero plantear de que la población migrante, lo más probable es que siga creciendo. Es una oleada importante que hemos recibido estos últimos años. Sin embargo, creemos que también hay mucho de mito al respecto de la llegada de la población migrante, respecto a cuestiones que no son realidad. Y en ese sentido, nosotros creemos que es importante destacar la labor que se está desarrollando, no solamente parte del Instituto de Derechos Humanos, sino que otras entidades, la gobernación también ha ido abordando paulatinamente el tema. Fundamentalmente la promoción de los derechos que la población migrante tiene en virtud de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y sobre todo reconocer que son también un motor de desarrollo para el país, que están contribuyendo y se están incorporando. La idea es buscar políticas públicas que permitan la integración de aquellos extranjeros que efectivamente se transformen en un aporte al desarrollo de la ciudad que escogieron para vivir.